La gente llama y la voz del pueblo es la voz de Dios. La bellísima trujillana Maju Mantilla coronó a la nueva chica Max. La ganadora será en adelante la moda exclusiva de este conocido local comercial del Cono Norte. ¿Quieres más? Claro que tienes Max. Estos son los 14 rostros más bellos y sensuales de Comas, San Martín, Los Olivos, Carabahillo, Puente Piedra y El Callao. Y entre ellas está la heredera del trono de la reina del mundo, Maju Mantilla. La música no faltó, tampoco la emoción de estas jovencitas. Esta noche fue elegida la moda exclusiva de una campaña publicitaria de una tienda por departamento. Tienda que tuvo hasta hoy a Maju como imagen. El público tenía su favorita, pero en el sobre estaba el nombre de la ganadora. El modelo Richard Duranto fue el encargado de enseñarles a las 14 finalistas cómo mostrar su mejor sonrisa, su mejor ángulo, sus mejores pasos. Esta tienda buscó afianzar la belleza local, por eso eligió entre los 2 millones de pobladores del Cono Norte a la chica Max. ¿Usted por cuál votaría? Con 18 años, Natalie es la sucesora de Maju. Para ser modelo, para representar una tienda tan prestigiosa como Max, tiene que tener mucha seguridad, mucha actitud, domine las pasarelas. Y ella lo hizo muy bien, ¿no? La ganadora Natalie lo hizo muy bien. Súper, súper contenta, emocionada. La verdad no me he esperado esto. Te juro, estoy recontraemocionada. No lo puedo creer todavía. Alexia y Mayra quedaron en segundo y tercer lugar. De 200 chicas, ellas son las elegidas. Es un puesto que está considerado como una de las primeras y mi esfuerzo que hice, creo que lo merece. Aún no son modelos profesionales, pero desde ahora usted verá estos rostros en todas las campañas comunitarias de esta empresa. Esta noche el sueño de estas jovencitas se hizo realidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!